Hoy día 10 de diciembre del 2015 nos encontramos aquí en la sede de la coalición 10 activistas, 10 activistas de nuestra organización, el comando especial César Páez. La actividad que nosotros hicimos hoy fue quemar la foto del dictador Raúl Castro. Aquí estos opositores que nos encontramos aquí, quemamos la foto de Raúl Castro porque a pesar de que pudieron llegar 10 nada más, porque mi casa se encuentra militarizada por la seguridad del Estado, la brigada especial, policía nacional, y que la mayoría de los activistas de la coalición se encuentran todos con policías sitiados en su casa para que no pudieran llegar a nuestra sede. Pudieron llegar 10 activistas y 10 activistas hicimos la actividad. También quiero decir que es bueno que la hicimos en el marco de la campaña No, no y no, para los casos. Les he hablado desde Santa Clara, pero quiero que escuchen los nombres de las personas que nos encontramos en estos momentos aquí en mi vivienda. También quiero decir, ¡viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Abajo los derechos humanos! ¡Abajo los derechos humanos! ¡Libertad para el pueblo aclarizado de Cuba! ¡Libertad!